Más de 200 antiguos alumnos de la UPV disfrutaron el sábado del primer día alumni, una jornada en la que, entre otras cosas, se celebraron charlas, una exhibición de drones, monólogos a cargo del cómico Alex Martínez, talleres infantiles y visitas guiadas al campus escultórico. Alumnos, titulados, profesores y personal de administración y servicios participaron en las actividades. El objetivo ha sido reunir a las personas que sienten una vinculación con la Universidad Politécnica de Valencia para reforzar los lazos entre ellos. A pesar de toda la panoplia de servicios que se puedan establecer para los alumni, hay que buscar un día en el que sea no solamente de los alumni, sino de su entorno familiar también, de sus parejas, de sus hijos, un día lúdico, un día festivo, y que nos pueda reunir a todos en un ambiente como el que hoy podemos disfrutar. Justo hoy lo estoy viviendo mucho, ese recuerdo, ¿no? Porque, vamos, esto es muy parecido de otra manera, ¿no? Pero es también las fiestas aquellas que hacíamos en San Isidro, que es justo ahora, las paellas famosas de agrónomos. Bueno, en fin, me vienen muchos recuerdos. De eso, tengo mucha relación con exalumnos, tenemos el típico de estos grupos de WhatsApp, y la verdad es que fue una época, como todo el mundo, muy chula de nuestra vida, ¿no? En el año 2010 se creó la oficina del titulado, que poco después se transformó en el servicio Alumni UPV. En la actualidad, la red cuenta con casi 8.000 miembros que tienen acceso a multitud de beneficios, desde el préstamo de libros en las bibliotecas, cuota de socio reducida de deportes, descuentos en los cursos de idiomas y en las actividades de la Escuela de Estiu o formación a emprendedores. La apuesta es total, así se llevaba ya en toda la campaña electoral del rector, y sobre todo un poco la campaña iba a extender a Alumni, Alumni estaba creado como tal, extender a Alumni y extenderlo también creando red internacional. En eso estamos, hoy nos planteamos que había que hacer una celebración y una celebración de ese primer día Alumni. La red de Alumni UPV busca ahora extenderse internacionalmente. Algunas ciudades de diferentes partes del mundo ya han celebrado encuentros de antiguos alumnos de la Universitat Politècnica de València. Hemos estrenado nuestros encuentros alumni, empezó en Vancouver, Canadá, con un grupo que había allí de alumni nuestros que querían tener una velada conjunta. Luego se ha trasladado a Argentina. Está este mes previsto para Austria, en Austria también desarrollado a nivel europeo de varios países. Y bueno, la opinión de ellos es que han quedado muy satisfechos y quieren mantener estas veladas internacionales y estos encuentros, extenderlos aún más. Durante la celebración de la jornada se inauguraron además las nuevas instalaciones de alumni, ubicadas cerca del edificio de rectorado. Y se dio a conocer la nueva web del servicio, www.upv.es barra alumni.